DURANTE MUCHOS AÑOS DURANTE MUCHOS AÑOS HA LUCHADO POR OBTENER UN NOMBRE DENTRO DEL AMBIENTE MUSICAL EXTECLADISTA DEL YA DESAPARECIDO GIL RIVERA Y SU GRUPO GITANO HA FORJADO SU CARRERA A BASE DE ESFUERZO DISCIPLINA Y PERSEVERANCIA 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 ORIGINARIO DEL ESTADO MÁS ALEGRE DEL MUNDO VERACRUZ VERACRUZ CON 7 PRODUCCIONES DISCOGRAFICAS EN MANO DE DONDE SE HAN DESPRENDIDO ÉXITOS COMO LA CARCACHITA PONTÉ MI CACHARRITO A UNA GRAN VELOCIDAD A 10 MILLONES POR ONA RECORRÍ POR LA CIUDAD Y CUANDO ME PARÉ UNA MORENA A MI LADO SE MONTÓ PIBÍ LA CHICA SE PRENDÓ DE MI PERÓN DUBI 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 DU EL CAMIONERO COMO CAMIONERO QUE SOY TRABAJO EN LA CARRETERA QUE SE MIRA DESDE AQUÍ UN CORAZÓN QUE PINTA EN LA TIERRA LLENO DE AMOR HOMENAJE A GIL RIVERA PERO POR QUÉ REVE 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 ¿DÓNDE ESTÁ REVECA REVE QUIEN SE COMIÓ MI QUESO? QUIEN SE COMIÓ MI QUESO? GIGANTESCO QUIEN SE COMIÓ MI QUESO? QUIERO SABER ESO BESOS MENTIROSOS BESOS BESOS MENTIROSOS BESOS BESOS ENGAÑOSOS EL QUE PAGA ES EL SANCHO AQUI EL QUE PAGA LA RENO ES EL SANCHO EL QUE PAGA EL GAS ES EL SANCHO EL QUE PAGA LA LOS ES EL SANCHO Y EL QUE PAGA EL AGUÉS EL SANCHO Y SU MÁS RECIENTE ÉXITO PARA CONQUISTARTE PARA CONQUISTARTE YO VOY A VESTIRME COMO UN CABALLERO CON CORBATO Y TRAJE SIN QUIETARES EL SANCHO Y ME DICES QUE NO Y EL QUE TE RAFIRTE SOBRE ES EL CHANTAJÉ PREPARATE PARA BAILAR Y GOZAR TODA LA NOCHE PURO RITMO SABOR Y CANDELA PORQUE AQUI ESTÁ IVÁN DURÁN Y SU RITMO SABROSÓN BUENA NOCHE IVÁN DURÁN Y SU RITMO SABROSÓN IVÁN DURÁN Y SU RITMO SABROSÓN REGREZAMOS SI DIJIMOS QUE VOLTERÍAMOS Y ENFIEZAMOS COMÉTENOS Ustedes COMO RENAJE A LOS GRANDES DE LA CUMBIA AL DISETO ALDIVAL DISANDRO ALFREDO CERSO CORRONEROS Y DITARNITA Y MUCHOS TANTOS QUE NOS HA INSPIRADO A SEGUIR CON EL RISMO QUE NOS HA CAUTIVADO DE PIES A CABEZA PERO AHORA CON TU FAVORITO TU PREFERIDO EL NOVO IMPACTO MUSICAL DE MEXICO IVÁN DURÁN MISTER SABROSURA CABAÑERO PELOTERO EN LA BOLA MISTER MISTER ESTE RISMO QUE HA CONTIVADO EL MUNDO ENTERO Y AHORA QUE LLEVA MANA AY MAMASITA MUCHACHOS BÁS EN LA CUMBIA TONé EN LA CUMBA PORQUE LA CUMBA EMOCIONA LA CUMBIA KENAKUERA QUE SE BAILAN SOLAMène Vamos a bailar LA CUMBA PORQUE LA CUMBA EMOCIONA La bailan en Santa Marta la baila toda la zona LA CUMBA ÇENAKUERA QUE SE BAILAN SOLAM Improvement Vamos a bailar LUS햄 PORQUE LA CUMBA EMOCIONA Y LA BAILAN EN MI TIERRA PORQUE LA CUMBIA EMOCIONA La CUMBA CENAKUERA QUE SE BAILAN Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia funciona Y la bailan en mi tierra porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia funciona Bárbaro, el mundo entero se incendió al escuchar la descarga de mi cumbia Abra la que lleva bala porque se lleva el ritmo, el ritmo del corazón Juego, juego inmortal caballero Soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mi Porque he encontrado la diversión para mi Porque ya me voy morena a los carruseles Vamos a bailar a los carruseles Vamos a carruseles Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mi Porque he encontrado la diversión para mi Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles A los carruseles Vamos a bailar Vamos A los carruseles A los carruseles A los carruseles ¡Despéngase, vea y escuche, está en el aire y va a durar! ¡Baila el pobre, baila el rico al escuchar la descarga de mi fobia! Este ritmo de mi cuba tiene sabor trope Sabe a piña, sabe a caña, no hay quien lo pueda igualar Cuando suenan los tambores, oye la tierra ¡Baila el gordo, baila el flaco, no hay quien los pueda igualar! ¡Ey, ey, 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 ey! Este ritmo de mi cuba tiene sabor tropical Sabe a piña, sabe a caña, no hay quien lo pueda igualar Cuando suenan los tambores, hace la tierra temblar Cuando suenan los tambores, oye la solar Este ritmo que yo traigo es como una bomba nuclear Cuando suenan los tambores, oye la solar Cuando suena la pianola, ¡ay, qué bonito es bailar! Cuando suena la pianola, oye la solar Suenala, suenala, suenala pianola Para que baile Lola, ese ritmo sin parar Y vamos de fiesta, con mi bar, ¡Durá! ¡Vamos a la pierna, Felipe Ramírez! Oye mi negra, escúchame más El estilo inconfundible de Iván Durán Que te hace bailar, que te hace gozar ¡Sin parer! Oye, pero que rico está eso Y Zaragoza ya lo está bailando ¡Qué rico, Zaragoza! ¡Eso, eso! Vamos a bailarlo, hasta amanecer Agüite coco para que amanecer Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco para que amanecer Agüite coco yo tengo que beber Y esa agua de coco está riquísima Agüite coco para que amanecer Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco para que amanecer Agüite coco para que amanecer Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco para que amanecer Agüite coco yo tengo que beber ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Qué sabroso, qué sabroso! Agüite coco para que amanecer 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 Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco para que amanecer Siempre lo hago entusiasmado Porque me gusta bailar el nuevo ritmo del jalao Es muy bonito bailar con un conjunto bien rimado Y a la chava que al llegar con ese ritmo del jalao Bailemos todos de jalao Con un conjunto bien ritmo Bailemos todos de jalao De frente o de medio lado Bailemos todos de jalao Este es el ritmo sabrosón Bailemos todos de jalao Que pone vida al corazón Y lo baila en Tabasco, Campeche, Chiapas Y todo el sur de Veracruz ¡Caballero! ¡El pasito del patrón! Bailemos todos de jalao Con un conjunto bien rimado Bailemos todos de jalao De frente o de medio lado Bailemos todos de jalao Porque es un ritmo sabrosón Bailemos todos de jalao Que pone vida al corazón ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Ripo! El dinero y la mujer Son amigos de verdad El dinero y la mujer Son amigos de verdad Cuando a uno se le agarra Enseguidito se va Cuando a uno se le agarra Enseguidito se va Aunque me digan que sí Yo siempre digo que no Que me digan que sí Yo siempre digo que no Entre Chucho y su mujer Tienen un pacto entre sí Entre el diablo y la mujer Tienen un pacto entre sí ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Compañero! Y si una mujer te engañó No la vuelvas a buscar Si una mujer te engañó No la vuelvas a buscar Pues te volverá a engañar De seguro le gustó Pues te volverá a engañar De seguro le gustó ¡Pelotero a la bola! ¡Pelotero a la bola! ¡Pelotero a la bola! ¡Pelotero a la bola! Lo soñarás, lo recordarás, será una llave caliente en tu corazón Se va, se va, se va, despídelo, con un beso, caballero Ahí está Jesús Cruz, cabajal, el timón, de Veracruz ¡Ueba! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Mira nada más, ese aplauso es para ustedes! ¡Bienvenidos sean todos ustedes a esta gran posada! ¡Gracias! ¡Gracias!